Hola hola, hoy vamos a hacer estos conejitos de papel muy fáciles y divertidos, así que comenzamos. Voy a cortar una hoja de papel en medida de 21.5 x 21.5 y lo que voy a hacer es que la voy a doblar así, juntando estas dos puntas para que me quede pues como un triángulo. Doblo bien y ahora voy a hacer un doblez de más o menos 2.5 cm. Así de esta manera. Y bueno, para ayudarme voy a tomar una regla y voy a hacer, la voy a poner aquí así en la mitad porque voy a hacer otro doblez. Voy a doblar esta parte así, hacia arriba y voy a hacer lo mismo del otro lado. Me ayudo con la regla. De la punta del triángulo a la mitad y doblo hacia arriba. Me va a quedar así. Y voy a poner un poquito de pegamento, esto es opcional. Yo pues para que quede mejor, para que no se desalbe. Ahora voy a doblar la puntita así hacia afuera, así nada más un pedacito. Y luego lo voy a pasar, ya que tengo ese doblez, lo voy a doblar hacia adentro. Para que me quede así. Y voy a hacer también por este otro lado otro pequeño doblez. Hacia abajo. Para que me quede así y bueno, voy a poner un poquito de pegamento. Y me va a quedar así. Muy bien, ahora aquí con cartulina corté dos círculos en color blanco para hacer los ojitos. Y los voy a pegar con pegamento. Y también corté dos círculos un poco más pequeños de cartulina en color negro y los voy a pegar. Y esto es opcional, pero también le pueden poner dos círculos más pequeños en color blanco. Para que quede mejor la mirada, los ojitos. Que queden más bonitos. Ahora con cartulina en color rosa voy a hacer lo que es la naricita. Voy a cortar así como una especie de triángulo, pero con las orillas redondeadas. Aquí veo que queda bien y lo voy a pegar. Y ya con un plumón voy a hacer lo que es la especie de boca. Así de esta manera. Y aquí tengo yo una pluma de gel. Y voy a hacer lo que son los bigotitos. Y las cejas. Y listo. Ya vieron que fue bien fácil de hacer. Quedan la verdad muy lindos. Sobre todo ahorita, por ejemplo, para Pascua. Es una manualidad que podemos hacer con los niños. ¿Verdad? Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.